Si te gusta estar informado de los peruanos en el extranjero, la selección de Perú, el torneo local y más, no olvides sugerirte que no te arrepentirás. Empezaremos hablando de Miguel Trauco, ya que el Flamengo no podrá contar con Diego por más de un mes debido a una fuerte lesión en la rodilla. Y los medios brasileños especulan que quien tome su posición de número 10 sería Miguel Trauco, luego de su última actuación como volante por izquierda en la Copa Libertadores. Al ser consultado sobre la posibilidad de que el peruano juegue de 10, donde ya lo hizo en Unión Comercio, El DT del Flamengo, C. Ricardo, manifestó lo siguiente, él es un jugador inteligente y ya jugó como mediocampista en Perú. Tenemos un jugador con capacidad para jugar en el interior. Parte de lo que pensamos es cierto por la inteligencia de Miguel. Las estadísticas favorecen al jugador nacional. En 13 partidos ha anotado 2 goles, hizo 5 pases de gol y ha recuperado 22 balones. Y dime tú, crack, ¿cómo ves a Miguel Trauco de 10? Déjamelo saber en los comentarios. Luego de una espera prolongada, Cristian Cueva regresó a la acción con el Sao Paulo. El volante peruano jugó los 90 minutos en el encuentro válido por las semifinales de torneo paulista. Aladino, fiel a su estilo, hizo delirar a los hinchas brasileños con sus jugadas. Sin embargo, a pesar de la derrota, Cristian Cueva regaló este sombrerito. En un rechazo de su defensa, Aladino recepcionó con gran técnica el balón, para luego levantarlo y quitarse de encima a un rival. Su jugada fue aplaudida por todo el Morumbí. Sao Paulo perdió 2-0 ante Corintian en las semifinales de ida del torneo paulista. La revancha se jugará el próximo domingo 23 de abril en el Arena en Corintian. Raúl Ruiz Díaz preocupa a la hinchada del Monarca Moreira y al técnico Ricardo Gareca por la lesión sufrida el sábado en el partido contra León por la Liga Mexicana. La pulga salió en el minuto 33 por un fuerte dolor en la rodilla izquierda y el diagnóstico fue un esguince. No terminó el partido y el Monarca Moreira cayó 2-1 complicándose con la baja. El atacante nacional es el principal candidato para sustituir a Paolo Guerrero en el partido de las eliminatorias ante Bolivia. Debido a que el capitán está suspendido, el partido se llevará a cabo el 31 de agosto en Lima. Ojalá Raúl Ruiz Díaz pueda recuperarse lo más rápido posible, ya que es un jugador fundamental para la selección peruana y su equipo, el Monarca Moreira. Por último los dejo con este espectacular jugador de Sergio Peña, donde regatea a tres rivales y luego se entra de Rabona. ¡Suscríbete!